La mejor cosa que habré hecho fue llamar a María con todas esas mujeres asesinadas en mi vida por un instante. Miré al cielo y lloré, ahora tú tienes que ser mi madre. Recordé cómo Jesús miró hacia abajo desde lo alto de la cruz y sufriendo conmigo compartió conmigo a su madre. Hoy soy un sacerdote feliz y se lo debo al don de María. Nunca habría imaginado que las palabras que el Señor me dio en mi amado libro se hicieran realidad. Si tomo algo bueno de ti, es para darte algo mejor. Pero Él lo hizo. Así lo hizo. Cuando conocí a Ana, yo sabía que ella era la indicada, pero en el matrimonio había una lata de gusanos retorcidos. La decisión de Ana fue tomar más en serio su fe y se convirtió en mi propio desafío. El cristianismo era demasiado simple para mí y yo estaba decidido a acabar sus esfuerzos. Y me sumergí en enseñanzas en las que hoy en día conocemos como la nueva era. La consecuencia de mi experiencia fue depresión con caídas tan inimaginables que jamás creí que pudiera recuperarme. Y entonces escuché a Dios hablar. Michael, si levanto a esta mujer y la hago caminar, ¿entrarías al seminario? Y en cinco segundos sucedió lo inimaginable. Y Dios me rompió. No podíamos ver que Dios era todo lo que necesitábamos. Hasta que Dios fue todo lo que teníamos. Soy un ex convicto que pasó 18 de los últimos 25 años en prisión. Mi juicio consistió en asesinato, intento de asesinato en primer grado, asalto atroz y agresión, intento de asesinato de un oficial de policía, robo a mano armada y fuga. El grupo de emergencias descargó tres veces el choque tratando de regresarme al estado de conciencia, pero nada conciencia. Tenía muerte cerebral clínica y estaban tratando de estabilizar mi cuerpo. Yo podía colectar mis órdenes. Aquí es donde las palabras humanas fallan al describir lo que estaba pasando. Pues pasé de observar la escena hacia el otro lado de la misma, desde la negrura de la nada. Y entonces hubo Dios. Intuitivamente entendí que estaba ante la presencia de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.